Jaime ¿Sí, patrona? ¿Me podrías poner bronceador? Eh, sí, sí, sí Mira, aquí está ¿En dónde le pongo? Ay, ponme por favor en la espalda En toda la espalda Ok Elena, mi amor ¿Qué pasó? No, acá estoy Mi amor, pero qué sexy estás hoy Ay, gracias Oye, estaba yo pensando Que, pues, me urge ir por un vestidito Para, pues, para ti Para seguir bonita ¿Cómo ves? Ay, mi amor, pero ahorita no tengo tiempo de llevarte yo Jaime sabe manejar, ¿me puede llevar? Por favor, pero sí, Jaime es jardinero No es chofer Jaime, ¿verdad que sabes manejar? Eh, sí, patrona ¿Ya ves, mi amor? Ah, dale, cielo Deja que Jaime me lleve Jaime ¿Me harás favor de llevar a Elena a la boutique? ¿Sí? ¿Cómo no, patron? Sí Jaime, salimos en una hora ¿Ya deja ahí? Amor, ¿qué te pasa? ¿Vaya a dejar como jefe? Ya deja ahí Mejor vamos a usar la cama Es tremendo, ¿verdad? Te encanta el pelillo Lo que me encanta eres tú. ¿Viste, patrón? Sí. Por este lado, por favor. Permítame abrirle. No, no, no. Prefiero irme adelante. Como usted guste. Adelante. Listo. Listo, llegamos señorita. Gracias. Permítame abrirle. Gracias. Hola, buenas tardes señorita. ¿Le puedo ayudar en algo? Sí, me podrías mostrar lo más sexy que tengas. Claro que sí. Acompáñame de este lado. Le voy a mostrar un vestido. Sí, por favor. Y usted me dice qué le parece. Ay, está hermoso. Sí, sí. Me encanta. Se lo dejo y de aquel lado están los probadores. Perfecto. Cualquier cosa me avisa. Ay, qué hermosos tulipanes. Ay, me fascina. Ay, están bellísimos. Son mi flor favorita. Bueno, no me voy a tardar. Adelante. Jaime, ven poquito, por favor. Sí, señorita, ya voy. ¿Cómo se me ve? Se le ve muy bien, señorita. Con todo respeto. ¿Te gusta? Sí. Ajá. Oye, pero hazme un favorcito. ¿Me puedes cerrar el cíper? Ah, sí, sí, claro. Me alcanzo. Listo. Listo. Ay, me encantó. ¿Cómo me ves? Se le ve bien. Se le ve muy bien, señorita. Con todo respeto. ¿Se me ve lindo? Mucho, mucho. Muy, muy lindo. Sí, bastante. ¿Qué le pareció? Ay, sí, 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 me lo llevo. Me encantó, está fabuloso. Aquí tiene sus bolsas. Gracias. ¿Se encuentra bien, señorita? Sí, no tengo por qué no estarlo. Amor, amor, ya llegué. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Oye, desde que me fuiste limpiando el cuarto, pues que estaba muy sucio, ¿o qué? Ay, no, señora, perdón. Lo que pasa es que suelo me faltaba aquí este mueblecito. Ah, oye, bueno, ya es hora de que te vayas, ya te puedo decir. Hablando de eso, me salió una junta muy importante ahorita. Y como María vive cerca de la oficina, le voy a dar un aventón. Oye, pero espérate, ya son las cinco. A esta hora no hay junta, ya es muy tarde. Sí, a esta hora. Es un cliente potencial. Gracias a ese cliente es como te puedo pagar tu pelito, tu shopping, tus uñitas. Bueno, con permiso, señora. Yo me voy. Te espero que no se vea. Suena tú. Me voy a tardar. Buenas noches, patrona. Ay, Jaime, sí llegaste. Bienvenido, pásale. ¿Qué necesitas? Ay, tú ven, 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 ponte cómodo, no te preocupes. Te preparo una sorpresa. Ah, ya, bien. Mira, ven, ponte cómodo. Este día yo te voy a servir. ¿Usted me va a servir a mí? Sí, claro, cena. ¿Estás segura de esto? Su esposo no dice nada al respecto. Mi esposo anda trabajando fuera de la ciudad. Así que no te preocupes. Ok. Así que síntate. ¿Te ayudo? Gracias. Muchas gracias. ¿Tienes hambre? Sí, la verdad es que huele muy rico. Ajá. Espero que te guste porque lo preparé yo solito con mis manos. El día de hoy yo te voy a servir con mucho gusto, Jaime. ¿Estás jugando? Sí, por supuesto. Tú disfruta y aprovecha. ¿Sale? Muchas gracias. Aprovecho. Aprovecho. Esto huele muy bien. No solo huele. Sabe y está. Gracias. ¿Te estamos? Sí. Vamos a ver. ¿Te vas a venir? Estás manchado. Jaja. Jaja. ¿Pero qué diablos es esto? Elena, me dijiste que no iba a llegar hoy No, Jaime Jaime Lo que pasa es que yo quería demostrarle a este macho alfa Que yo también puedo hacer las cosas que él hace Yo también puedo meterme con quien yo quiera ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Sólo me estás utilizando? No, 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 no ¿Esto no significa nada para ti? No, 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 Jaime Lo que pasa es que es difícil de entender No, no, no Sí entiendo perfectamente No te preocupes No, me voy a comprar Permiso Jaime, espérate Jaime, no, no Elena ¿Qué? Tenemos que hablar ¿Hablar? ¿Hablar de qué? ¿Cómo es posible que te acuestes con el jardinero en nuestra propia casa? ¡Es una cochinada! ¿Ah, sí? ¿Es una cochinada? ¿Y no es cochinada metesa con la sirvienta? Ah ¿Sí? ¿De qué hablas? Ah, ¿de qué hablo? ¡Claro que sabes de qué hablo! ¡Los vi! ¡Los vi el otro día! Está bien Perdóname Realmente Perdóname lo de María Lo que hice fue nada más por las malas decisiones que he tomado Pero tenemos la culpa nosotros Por la monotonía y todos los problemas que tenemos Pero en verdad A la que amo es a ti En verdad Me encantaría creerte Créelo Créelo en verdad Es más Yo te perdono lo del jardinero Pero tú perdóname lo de María Y así podemos continuar ¿Sí? Está bien Hagamos un borrón y cuéntame más ¿Sí? Ay, Jaimito Cómo te extraño Ya sé Te voy a llamar ¿Bueno? Sí, bueno Jaime ¿Qué necesitas, señora? Eh, es que quería que vinieras No, no, no Tengo nada que ir Es más ¿Por qué no considera esta llamada Como mi renuncia? No, no Jaime, espérate Me coloco Bueno, tal vez sea mejor así, pero Lo voy a extrañar Mi amor Quiero ir con mi mami ¿Me llevas? Ay, mi amor Pero si en 15 minutos tengo una junta No tengo tiempo Perdón Ay, es que nunca puedes Mi amor ¿Y por qué no manejas tú? No seas malito Elena, no tengo tiempo Es más Si quieres pronto Te contrato un chofer Para que no tengas que manejar ¿Te parece bien? Bueno Pero que también sepa de jardinería Porque hace falta Sí, mi amor Lo que tú quieras Bueno Cuéntate mucho Llego al ratito Sí, que te vaya muy bien Oye Mane Te vas a tardar, ¿verdad? Ay, yo creo que sí ¿Y cómo? ¿A qué horas llegas? Como a las 10 de la noche Está perfecto Cuídate mucho, princesa Te amo Te amo Ay, no Se me olvidó el postre de mi mamá Voy a tenerme que regresar Malditos cerdos Ay, perdón Perdón, perdón Mi amor Es una despedida Nos estamos despidiendo ¿Despedida de qué? Tú ya sabías muy bien Que a la primera que tú me hicieras Yo me iba a largar de aquí Y no te importó Mira con quién estás con esta ¡Qué bárbaro! Ay, por favor ¿Qué no estás viendo que nada más está jugando contigo? Te está pasando ¿Es en serio? Lárgate, lárgate, criada Ey, María ¿Qué pasó? ¿Por qué vienes tan enojada? Me vieron la cara de tonta ¿Quién? ¿El patrón? Sí Es un canalla Es un patán Sí, ya sé Lo bueno que la patrona haya sido cuenta de eso No me digas que vienes a reconciliarte con la patrona Ambos nos usaron como juguetes No, no es cierto A mí la señora sí me quiere bien Claro que no Acabo de ver cómo se acaban de reconciliar ahí adentro No, eso no es cierto Lo tengo que ver yo mismo Ándale, ve Mi amor, mira, mira Elena No me interesa saber nada de ti Si María trabajando aquí tú y yo vamos a estar muy bien, sin celos, ¿ok? ¿Bien? ¿Bien de qué? Si no es María, es otra Tú eres un infiel, no sabes respetarme No, Elena, tranquilízate, por favor Solo escúchame Ay, mira, ya lárgate de mi casa que no te quiero ver aquí No, por favor no Me siento mala, por favor Vete de mi casa Elena, solo escúchame Tranquil Elena, Elena, Elena Elena, ¿qué tienes? Elena Bien doctor, ¿mi esposo va a estar bien? Sí, ya está bien Todo es cuestión de que descanse Necesita reposo El estrés no es bueno para su salud Bueno, para la de nadie Comprendo Como quiera, cualquier cambio Me avisa, por favor, me tienen al tanto Claro que sí Con permiso Gracias Lo acompaño Mi amor Perdóname No quería causarte tanto estrés Mira, hasta donde hemos llegado Te juro que no fue mi intención Yo te perdono Pero Ya no podemos estar juntos Lo sé Supongo que nos volveremos a ver Sí Cuando tengamos que ir a firmar el divorcio Está bien Cualquier cosa no dudes en llamarme Gracias Que te vea bien ¿Y esos tulipanes? Están preciosos ¿Quién me los habrá traído? ¡Ay, qué hermosos tulipanes! ¡Ay, me fascina! Son mi flor favorita ¡Ay, ya sé! ¡Jaime! Él sabía que me gustaban Te voy a llamar ¿Bueno? No, no, no me cuelgues Es que tengo algo importante que decirte Necesito que vengas a casa No, no Necesito que vengas a firmar tu renuncia Y darte tu finiquito Muy bien Aquí te espero Le voy a preparar algo muy bonito Seguro le va a encantar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hace esta flor aquí? Aquí hay más ¿Qué significa todo esto? ¿Y las flores y todo? ¿Te gusta? Sí, 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 está muy bonito Lo que pasa es que es mi manera de pedirte perdón Y como sé que te gustan las flores Pues hice un camino con ellas Te quedó muy bonito Y de hecho no tengo una preferida Porque me gustan todas las flores Así que lo hiciste muy bien Y también quería decirte que Todo lo que vivimos Fue real Bueno, por lo menos de mi parte Cada beso Cada caricia Todo fue real Y vino del corazón ¿De verdad? ¿Todo? Sí, sí, sí ¿Todo todito? Claro que sí Sí, Jaime Mira Eres un muchacho muy bueno Que vale mucho la pena Muy trabajador Y responsable Cualquier mujer se enamoraría de ti Como lo estoy yo ¿De verdad? ¿Estás enamorada de mí de verdad? Sí Pues déjame confesarte que Yo también estoy enamorado de ti Desde el primer día que pisé esta casa Pero ese día en la alberca Marcó la diferencia Porque ese día hicimos un clic Me gustas mucho Demasiado Por eso quise que nos viéramos en este lugar Sé que es especial para los dos Y pues te quiero proponer empezar de nuevo ¿Estás segura que quieres estar conmigo? Tú eres una mujer inteligente Trabajadora independiente No me necesitas a mí Ni a ningún otro hombre ¿Estás segura que quieres estar conmigo? Yo te quiero en mi vida Quiero empezar de nuevo contigo Y hacer las cosas bien Si es así Si eso es cierto Entonces no hay tiempo que perder Hoy vamos a escribir una nueva historia ¡Suscríbete! 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 Gracias.